La directiva de Asprodisis comparecía esta mañana ante los medios de comunicación para aclarar la deuda económica que mantiene el ayuntamiento con esta asociación y que según la vicepresidenta Pepi González asciende a un montante total que supera los 142.000 euros. Más de 84.000 corresponden a la subvención municipal para la construcción de la residencia para gravemente afectados y la unidad de estancia diurna una vez compensada la licencia de obra del nuevo edificio. Casi 22.000 euros corresponderían al convenio firmado con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en relación al servicio de atención temprana. El ayuntamiento de Ronda ingresó el pasado día 14 36.378 euros correspondientes a las mensualidades comprendidas entre abril y agosto de 2010. Por último un saldo pendiente de abono de 36.000 euros que corresponden a la subvención anual que recibe la asociación relativa al ejercicio de 2010. Según Pepi González la situación es actualmente insostenible para una asociación como Prodisis que depende de las subvenciones y convenios con las administraciones para atender a 243 personas. Pese a ello desde la directiva se ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a los 90 trabajadores directos y 20 indirectos. Ponemos en conocimiento de la ciudadanía de Ronda la situación actual en relación a las subvenciones y convenios que el ayuntamiento de Ronda tiene pendiente de pago a la asociación Asprodisis. Asprodisis tiene un centro de atención temprana donde se atiende a niños con edades comprendidas entre los cero y los cinco años, con trastornos en el desarrollo, niños prematuros con problemas de lenguaje, con problemas alimenticios, etcétera. Y para prestar este servicio la Delegación de Salud de Málaga tiene firmado un convenio con el ayuntamiento de Ronda y este a su vez con Asprodisis, siendo el ayuntamiento el intermediario en el abono de la factura mensual. Es decir, Asprodisis emite la factura mensual que registra el ayuntamiento y este hace llegar la factura a la Delegación de Salud. La Delegación de Salud abona dicha factura al ayuntamiento y este debe de abonar la Asprodisis. Es en este punto donde surge el problema, puesto que Asprodisis tiene conocimiento desde la Consejería de Salud, que a fecha 3 de marzo de 2011, esta ha abonado las facturas hasta noviembre de 2010 y Asprodisis solo ha recibido el pago hasta la mensualidad de marzo de 2010. Tras reiteradas peticiones de pago al ayuntamiento sin efecto, nos vimos obligados a ponerlo en conocimiento de la Delegación de Salud y tras la denuncia pública, con fecha 14 de marzo del presente, el ayuntamiento ha hecho el ingreso correspondiente a las mensualidades de abril a agosto de 2010, quedando todavía pendientes los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2010 por parte del ayuntamiento. Por lo que pedimos al ayuntamiento que se cumpla el convenio tal y como está establecido. Es decir, cuando pague la Delegación de Salud al ayuntamiento que este proceda al pago inmediato de las cantidades ingresadas, ya que esto no le supone al ayuntamiento ningún gasto extraordinario, como hemos explicado anteriormente. El ayuntamiento ejerce un mero papel de intermediario. Es por lo que pedimos al señor alcalde el abono de las cantidades pendientes, ya que esta falta de pago pone en riesgo el buen funcionamiento de la entidad, como comprenderán ustedes. Por muy buena gestión que se lleve en nuestra entidad, es una situación insostenible para cualquier asociación como la nuestra, que dependemos de los conciertos o subvenciones que nos conceden las distintas Administraciones. Aclaramos por qué nos encontramos en esta situación. Asprodici lleva prestando el servicio de atención temprana desde hace 14 años. Anteriormente, los padres se veían obligados a desplazarse a Málaga u otras provincias. Dado que la función de Asprodici es mejorar la calidad de vida de los niños y mayores con problemas, decidimos poner en funcionamiento este servicio en la comarca. Actualmente, atendemos en atención temprana a 100 niños y niñas, de los cuales solo hay conveniados con la Consejería de Salud 60. Por tanto, como ustedes comprenderán, no podemos permitir que haya estos retrasos en el pago, dada la necesidad de seguir prestando estos servicios a la sociedad rondeña. Tenemos una especial preocupación por esta situación y así nos lo han trasladado los padres de los niños y niñas atendidos, ya que la opinión de cara a los profesionales que atienden a sus hijos es muy buena y cuentan con el reconocimiento dentro del ámbito de este sector. Además del problema de atención temprana, que confiamos que el señor alcalde y su equipo de Gobierno solventen lo antes posible por el bien de todos, nos encontramos también con el retraso en el pago de los 84.000 euros que quedan pendientes correspondiente a la financiación del 10% de la construcción de la residencia para gravemente afectados, aprobados estos 84.000 euros en el año 2005. Nuestra residencia, la residencia de gravemente afectados, está en funcionamiento desde julio de 2010, en la que atendemos a 30 personas gravemente afectadas. Además, se han creado 30 nuevos puestos de trabajo directos y consolidados, dato que sin duda pone de manifiesto la importante labor que desde aquí llevamos a cabo, no solo de cara a los usuarios atendidos y sus familias, sino a la comarca en general, por el impulso económico que esto genera. Para poder concertar la residencia de personas gravemente afectadas, Asprodisis tuvo que justificar a la Junta de Andalucía el 100% de la liquidación de esta subvención. El Ayuntamiento de Ronda sabe, porque así lo ha manifestado públicamente en reiteradas ocasiones, que somos una entidad seria, que cumplimos nuestros objetivos y, además, colaboramos en mejorar a la sociedad rondeña con nuestros proyectos. Conformamos ya una gran familia, en la cual 243 personas son atendidas y que da empleo a más de 90 personas de manera directa y a 20 indirectas. Aprovechamos la oportunidad para trasladarle a todos ellos, especialmente a nuestros trabajadores y trabajadoras, un mensaje de tranquilidad, de que este problema se va a solventar. Y agradecemos desde aquí a todos los medios de comunicación, a los partidos políticos, a la sociedad rondeña en general, el apoyo mostrado que desde que Asprodisis se creó y muy especialmente en estas dos últimas semanas que nos han venido a apoyar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!